¡Hola! Te presentamos el Super Combo por el gran aniversario de Gran Hogar. ¿Necesitas renovar tu cocina y refrigerador al mismo tiempo, pero aún no te decides cuál es elegir? Quédate hasta el final de este video, porque hoy podrás llevártelos con el mejor crédito directo del mercado. Con un acabado cromado, estos electrodomésticos lucen elegantes. Al mismo tiempo te aseguran confort y calidad, haciendo que tu día a día en la cocina sea una experiencia maravillosa. Bueno, menos palabras y más demostración. Por un lado tenemos la cocina granada, con tapa de vidrio templado, 4 quemadores, tablero de acero inoxidable, bisagras reforzadas, parrilla de hierro fundido y quemadores sellados para evitar que el alimento derramado entre por la misma. Además, cuenta con encendido electrónico en los quemadores. En la parte inferior tenemos un horno con doble vidrio templado, luz para ver mejor nuestros alimentos, válvula termocontrol con sistema corta gas en el horno, parrilla autodeslizable y no puede faltar su respectivo encendido electrónico. Las medidas de esta cocina son 94 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho y 58 centímetros de profundidad. En pocas palabras, un sueño hecho realidad. ¿Quieres esta cocina? Pues nosotros la tenemos. Pero espera, que eso no es todo. Porque en el otro lado tenemos la refrigeradora RI389, no frost, la misma que posee una capacidad de 270 litros, manija frontal incorporada con acabados de color negro, lámina antigüella, puerta reversible. En su congelador tenemos balcones transparentes de alta durabilidad y con una excelente capacidad, bandeja de vidrio templado. Además te permite hacer hielo fácil con la posibilidad de reubicarlo donde te plazca. Su refrigerador contiene zona fría para los alimentos que necesiten una mejor conservación. Su puerta cuenta con dispensador de agua, iluminación LED, bandejas regulables de vidrio templado, contenedores transparentes amplios con control de humedad y balcones transparentes con gran capacidad y durabilidad. Sus medidas son 166 centímetros de altura, 55 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad. En pocas palabras, el complemento perfecto para tu hogar y tu cocina. Ambos electrodomésticos están listos para acompañarte en el día a día y hacer que tu vida sea más fácil. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido, a cuotitas de tan solo 55 dólares. Visítanos en tu agencia más cercana o también puedes visitar www.granhogar.com.es y adquirir este supercombo por nuestro gran aniversario de la forma que tú desees y listo. No dejes pasar más tiempo y agranda tu vida con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima!